Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Xavi. Vamos a comenzar. Si a ustedes les gusta que suba cualquier cosa que compre en cualquier supermercado, pónganme en los comentarios y yo con mucho gusto se las muestro. Como siempre voy a comenzar con lo que alcance primero y les voy a ir poniendo los precios en la pantalla. Una jicama, que con esta jicama voy a hacer una ensalada con un pico de gallo deliciosa. Esta receta la voy a subir en mi primer canal. Por si no sabes, tengo un primer canal que se llama El Sabor de Xavi. Les dejo el enlace en la información para que te suscribas y me acompañes haciendo mis recetas. Las que me conocen saben que me encanta la cebolla morada porque no sabe tanto a cebolla. Esto es lo que me encanta. Zanahoritas, tres zanahorias, porque también voy a hacer una ensalada deliciosa. Champiñoncitos, porque los voy a acompañar con esta otra verdura, que son estos que tengo aquí, que son chiles poblanos. Voy a sacar el chile poblano para que vean el tamaño. Ahora sí estaban muy grandes y saben que los hacen crecer muy rápido. Pues este se pasó. Vean el tamaño, o sea, mi mano. ¡Grandísimo! Quedé sorprendida. Y me traje otro también, más pequeño, porque este es el que voy a utilizar para hacer mi ensalada con champiñones. Con esto otro que es un elote. La combinación de chile poblano, champiñones y elote, bueno, me puede fascinar. Y me tocó un gusanito. ¿Ya lo vieron? Y se mueve. ¡Ay, mamá! ¡Ay, pobrecito! No lo había visto. ¿Y ahora qué voy a hacer con él? Jitomates, que no estaban muy buenos. Pero lo tuve que traer, pues ni modo, los necesito. Un pepino, ahora sí nada más un pepino, porque va a ir con la ensalada. Y esto que tengo aquí, que se llama betabel, que tengo una gelatina de betabel en mi primer canal, el sabor de sabi, para que vayan a verla. O sea, quedó súper deliciosa, nutritiva, rica en hierro. En fin. Tres papitas, porque estas papitas al horno de microondas, con muchos condimentos, con queso parmesano, salecita, cúrcuma, etcétera, etcétera. Deliciosas. También tengo la receta en el canal. No pueden faltar los limoncitos. Las primas de los limones, que son las naranjas. Esta naranja sin semilla, bueno, tiene jugo y aparte dulcisisísima. Lechuga. Estas son minis, son francesas. Algunos ya saben que compro lechugas hidropónicas, porque son cultivadas en agua. Ahí, la leyenda de que ya están listas para comer. Por eso me encantan, porque yo nada más trozo la lechuga, o hago mis tacos de lechuga, y listo. Y estas latas, que contienen ensalada campesina. Esta no sé si es nueva, del monte. Yo no las había visto, o sería que no me paraba a observar esta marca, porque compro de otra marca, que se llama La Costeña. Y lo importante es que, de origen natural, sin conservadores. Me encantan. Dos latitas para mi ensalada de atún. Y estos frijoles, que no contienen manteca de cerdo, contienen aceite de soya, y es lo que me encanta. Son frijoles vallos enteros. Ya les había comentado en un video anterior, que no me gusta coser los frijoles, porque pienso que se gasta mucha luz, que se gasta agua, que se gasta gas. Entonces, por eso prefiero comprar la latita. Porque casi no como frijoles, pero a veces se me antojan. Este tetrapak, que contiene puré de tomate con chipotle. Ya hice también una receta. Próximamente verán en mi canal, la receta que hice con este puré de tomate con chipotle. Me encantó. Un poquito de picante, eso fue lo que me encantó. Y este frasco, que se me hizo muy original, que contiene cáscara... Bueno, el envase no se me hizo original. El contenido fue el que se me hizo original. Contiene cáscara de naranja. Nunca había visto este condimento, por eso lo traje, para ver con qué puedo aderezar. Vamos a ver a ver qué tal huele. Yo les digo... Ahí lo pueden ver ustedes. Sí huele, sí huele a naranja. Espero que no esté combinada con otra cosa más y que solamente sea naranja. Sugerencia de uso. Una cucharadita de cáscara de naranja equivale a una cucharadita de ralladura de cáscara de naranja fresca. O a media cucharadita de extracto de naranja. Agregue a panqués, pasteles, galletas, waffles, hot cakes y a todo tipo de panes en general. Mezcle con yogur, jarabes calientes o mantequilla. ¡Ah! ¡Qué maravilla! También se utiliza en salsas para marinar puerco, pato o pollo. Les falta el pescado. Bueno, en fin. Mezcle con salsa barbecue. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Todos los usos de esta. Lo que me encantó también es que caduca hasta el 2021. Sigue nuestro chile mexicano. El chile guajillo de la marca Verde Valle. Ya lo tenía, lo compré porque voy a hacer una receta con este chile guajillo. Tengo mucho... ¡Ay! ¡Está rota la bolsa! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Vengo tirando las semillas. Bueno, ni modo. Arándano deshidratado. Igual de la marca Verde Valle. Son 120 gramos. Garantía fresca. Y calidad. Ajonjolí de la marca Soriana porque también les voy a hacer una receta. Lo que no me gustó es que no está limpio este ajonjolí. Lo tengo que limpiar. En el video pasado se me olvidaron dos cositas que les quiero mostrar. Les compré y después dije, ¡ay! No se las mostré. Que fue esta soya. Soya picante. Tiene también un ligero toque. Es chile habanero. Y me encanta. Y nuez de la India. Para hacer un pesto. Para hacer un quesito de almendras. Para agregarlo a... ¿A dónde? Para agregarlo... Para agregarlas a las ensaladas. Bueno, en fin. Tiene muchos usos. Esta nuez de la India. Está un poquito cara, pero vale la pena. Esta salsa que no me fijé. Aquí dice salsa muy picante. Lo dice claramente. ¿Y por qué la traje? No, está súper picosa. Ya la probé. Obviamente no me gustó. Porque yo no como tanto picante. Queda, pero bueno, ardiendo la panza de una gastritis. Una perforación. Poco a poco la voy a ir utilizando. Y si no, la voy a llevar allá a Coahuila. Ahora que vaya en Semana Santa. Se me olvidaron dos productos. Porque como los tenía en el refri. Pues se me olvidó sacarlos. Esta mezcla californiana. Que contiene brócoli, zanahoria y coliflor. Esta tiene que estar congelada. Y esto que tengo aquí. Que es un filete de atún. Me costó $34 pesos. Son 209 gramos. De la receta en mi otro canal. Que se llama El Sabor de Sabi. Sabinas y Sabinos. Estas fueron mis compras de la semana. Espero que les haya gustado. Que hayan tomado alguna idea de aquí. Las veo y los veo hasta el próximo video. Bye, bye.